El rector de la Universidad Tecnológica de Panamá, Ingeniero Héctor Montemayor, suscribió un convenio marco de cooperación con la licenciada Aymet Serrano de Aguatep, con el objetivo de propiciar actividades de cooperación en las áreas académicas, científicas y cultural. La renovación esta pues significa la buena relación que tenemos con el sector privado en esta institución, tan importante pues para retroalimentarnos de las necesidades, de capacidades que requiere nuestro sector privado y así ajustar nuestras ofertas de manera pues de cumplir con esas necesidades. Para nosotros pues es una gran satisfacción escuchar de las gerentes de esta empresa, que se sienten muy complacidos, que han apoyado algunas actividades de la Universidad Tecnológica y que están incorporando egresados de esta universidad con un gran desempeño dentro del desarrollo de la empresa. Otro de los objetivos del convenio que suscribieron ambas instituciones es el intercambio de experiencias, documentos, información y conocimiento de los logros y de los resultados de las investigaciones llevadas a cabo. En primera instancia agradecer a la Universidad Tecnológica de Panamá, que nos ha permitido renovar una firma de convenio con ella, en la que básicamente nosotros estamos propiciando el desarrollo de proyectos que están desarrollados con el tratamiento de agua, con la purificación de la misma, exploración de agua profunda, sistemas de incendio, potabilización de aguas, elevadores de agua, un sinnúmero de diversos temas en los cuales nosotros podemos colaborar con la expertise que nos acompaña de más de 60 años en la región centroamericana y 20 años aquí en Panamá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!